Yagos Casadevsky, Don Fellini, Los Cinepilos Olivier Asayas te enseñó dirección de actores Y fui practicante en su última película Muy divertido el Olivier, aunque un poco sobrevalorado Claro, claro, ese Olivier Ah, pero el Cine Asayas es otra cosa, es parte del imaginario cultural colectivo Y es que un país sin Cine es como una familia sin álbum de fotografía Claro, yo digo eso todo el tiempo, siempre Oye, sé que es temprano, pero ¿no te provoca un vinito? ¡Manuel! Oye, me encontré a la mía, se agarra Perdón, no sabía que estaba... Pues sí, pues sí lo estoy Bueno, pero podrías presentar, ¿no? Guille Karina, Karina Guille ¿Y de dónde se conocen? Manuel es mi primo ¡Tu primo! La prima, no sabía que tenías una prima ¿Por qué no contaste? ¿Por qué no me... ¿Aló? Sí mamá, llegó bien Te manda saludos Manda saludos Cállate No mamá, no estoy haciendo... Eso fue hace años Disculpen Sí No le estoy dando vino Oye Karina, ¿y tú qué haces por la vida? Estudio guión y dirección de cine en la Sorbonne ¡Oh! Me encanta el cine francés Goddard es uno de mis cineastas favoritos Sólo que sus inicios Después de Pierrot el Loco creo que perdió los papeles Eso de hacerse el cineasta locaso como que... ¿Cineasta locaso? ¿Hacer un cine políticamente comprometido te parece ser un cineasta locaso? Por lo menos él se arriesgó, no como el vendido de Truffaut que terminó saliendo en películas con marcianitos que tocan el piano No, 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 no Encuentra a un cercano al tercer tipo es una de las mejores películas de Spielberg Esa obsesión que tiene Richard Riffle por encontrarle un sentido a su vida hace de esto una película existencialista total Por favor, encontrarle un sentido a tu vida te parece irte a vivir con una santa de marcianos asexuados Prefiero perder una hora de mi vida viendo un film de Yudapato ¿Has visto la última parte de Funny People? Oye, oye, Yudapato es uno de los mejores comediantes contemporáneos ¿A eso le llamas comedia? ¿A esos chistes cacapi chipoto? Por favor, si vamos a hablar de comedia pongámonos serios ¿Comedia lo dirácta a ti? ¿Mario Monichelli? ¡Ay, claro! Monichelli, Monichelli, qué gracioso que es ¡Terminó matándose en un quinto piso! Un poco de respeto, por favor, estamos hablando de Mario Monichelli ¡No del Basterquito! Ya, mi mami dice que mañana... Ah, claro, él sí puede, ¿no? Lazo de sangre de mierda